Mi objetivo en Corre Sonido era justamente investigar cómo ocurren las dinámicas de género y esa política. Lo que necesites, ¿eh? Gracias. Si eres amiga de Zeus, ¿verdad? Lo conocí en un chat de... Piñas, adivina qué, papá. Lourdes, la sonidista, es un personaje que es muy callado. Yo no quería que eso se confundiera con un tema de pasividad, ¿no? Además, yo le di un protagónico. ¿Ella qué hizo por mí? Era como darte una caja de cereal. Cómo las distintas generaciones, tanto de hombres como de mujeres, tienen una perspectiva distinta del género. Cine en la Ciudad. Estreno viernes, 19 horas.